Sí, gracias, presidenta. Señor Herrera, ¿qué valoración haces sobre la marcha de 17.806 castellanos y leoneses de nuestra comunidad en el primer semestre del 2017, según datos del INE? Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castillo. Pues, señor Fernández Santos, indudablemente, es un dato muy negativo. Ahora bien, es un dato muy negativo, que lo sería todavía más si usted, como ha dicho en su pregunta, no pone en relación ese dato relacionado con el saldo migratorio y que marca las personas que habrían abandonado durante el primer semestre de 2017 Castilla y León, con un número tampoco despreciable de personas que en ese mismo tiempo llegaron hasta Castilla y León. Estamos hablando de esas 13.636 personas que llegaron a Castilla y León y que parece que a su señoría no le importan o le interesan. Yo creo que un análisis objetivo de los problemas demográficos de Castilla y León exige ver esas dos partes absolutamente necesarias. Y si hablamos de un saldo que es negativo de carácter migratorio, tendremos que ver las personas que salen y las personas que entran. No, me parece justo, ni en el diagnóstico ni en la disposición de su señoría para abordar este problema, que se olvide de esos casi 14.000 personas que en el mismo periodo llegaron hasta Castilla y León. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Mire, señor presidente, es que me la deja votando. Le pregunto, efectivamente, usted me reconoce que hemos perdido 5.000 habitantes en ese saldo migratorio negativo. Perdemos 5.000 habitantes. Yo creo que su respuesta verbaliza su mayor defecto político y eso que usted tiene unos cuantos. Y es su resignación, su atonía, su falta de ambición para revertir el principal mal que padecemos, la despoblación, que es el terrible coronario de otras calamidades que también son fruto de su gobierno, como son la pobreza, la precariedad, la desigualdad y la falta de oportunidades, que es lo que propicia que nuestros paisanos y paisanas tengan que marcharse de Castilla y León. Bueno, hoy conocíamos el dato del padrón que dice que el año pasado hemos perdido 18.151 habitantes, la comunidad de toda España que más población pierde. Y usted todavía me dice que van a hacer, que intentarán hacer, conjugando un futuro, un futuro que con ustedes nunca llega a un porvenir que nos están cercenando. Y se me dice que están trabajando en ello, lo están haciendo de forma nefasta, porque el hecho palmario es que somos la comunidad de toda España que más población pierde. Su credibilidad en materia de la lucha contra la despoblación es menor que la del expediente académico de su amiga y compañera Cristina Cifuentes. Y es que sus agostadas políticas ponen de manifiesto de forma dolorosa que ustedes son incapaces de hacer frente al gran mal de la despoblación. No tienen ni ideas, ni proyectos, ni ambición. Y lo que es peor, adolecen de voluntad política para dar la vuelta a esta situación. Quizás porque no les interese, tal vez porque quieran promover la despoblación. Ya sabe que reza el dicho que tierra despoblada, tierra abandonada, tierra usurpada por el capital, por las multinacionales y por el poder. El hecho cierto es que sus políticas nos han convertido en el paradigma de la España vacía que se muere. Las cifras son elocuentes y terroríficas. En los últimos diez años hemos perdido 131.529 habitantes. Pero, para no retrotraernos tanto en el tiempo, en los últimos cuatro años nuestra población se ha minorado, ha menguado en 94.074 habitantes. El 99% de ellos, 93.720 en edad de trabajar. Y estos lacerantes datos están consustancialmente unidos con otros que también son dantescos. De las diez provincias más envejecidas de toda España, seis están en Castilla y León, siendo Zamora la campeona de España en este funesto ranking. Lo cual quiere decir que sus políticas hacen que no sea Castilla y León comunidad autónoma para jóvenes y que el Partido Popular ha provocado que tampoco sea España un país para pensionistas. Su partido está expoliando, robando y saqueando a los pensionistas de forma despiadada. Y en este punto yo le pregunto, ¿qué fue de su agenda de la población, de ese antídoto que debía servir para luchar contra la despoblación y que ha ido penosamente dando tumbos de una u otra consejería hasta acabar en el cajón del olvido, demostrándose inocua para revertir este mal? ¿Qué fue de esa conferencia de presidentes que usted nos vendió a bombo y platillo como una suerte de bálsaro de fiabrás que iba a acabar con todos los problemas y que a día de hoy no sabemos nada de ella? Bueno, sí, sabemos que la comisionada para la despoblación cobra 100.000 euros al año por un trabajo yermo a día de hoy. ¿Cómo es posible, le pregunto, que su partido con M. Rajoy a la cabeza fuese a Zamora a hablar sobre el reto o desafío demográfico, eludiendo la palabra despoblación? Precisamente fueron al epicentro de la despoblación y del envejecimiento de España. Además, con la desvergüenza de no consignar ni un céntimo de euro en los presupuestos generales del Estado para luchar contra la despoblación. Y ahora van y anuncian que van a invertir unos misérrimos 100 millones de euros, sin decir de dónde los van a sacar. Imagino que según su costumbre de sobres. Pero unos pírricos 100 millones de euros que no dan ni para poner los carteles y señales de los pueblos que nosotros queremos repoblar. Señor Herrera, contra la despoblación no se puede luchar en B. Vaya usted y llévese a M. Rajoy, a esos pueblos que sus políticas se han convertido en cementerios, a esas aldeas en las que hace demasiado tiempo no se escuchan las risas de las niñas y de los niños. ¿Hable usted estos días con los secretarios de ayuntamiento que están atribulados y desconcertados sin entender por qué su partido se quiere cargar las juntas vecinales? Señor Herrera, para luchar contra la despoblación hay que tener ambición, determinación y voluntad. Hay que apostar por el IMAX de Masí. Estos días hemos conocido que su Gobierno rebaja en un 25% el objetivo de gasto de IMAX de Masí hasta 2020. Señor Herrera, para luchar contra la despoblación son precisas y perentorias medidas fiscales directas e indirectas, exenciones, ayudas directas a las personas que quieran residir en el medio rural. Pero sobre todo es necesaria e imprescindible la voluntad política férrea y decidida para abordar ese problema, cosa que nosotros tenemos y que ustedes demuestran no tienen. Finalizo con una frase de Ernesto Sábato que dice que hay una manera de contribuir a la protección de la humanidad y es no resignarse. Desde luego nosotros queremos preservar y proteger, defender esta tierra. Por eso no nos vamos a resignar jamás. Seguiremos dejándonos la piel y el alma por luchar contra la despoblación, por llenar la vida Castilla y León y por hacer que por fin en esta comunidad las personas sean lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor Fernández, tiene usted la desmemoria, por no decir la falta de cuajo, de hablarme usted, de preguntarme dónde están las medidas fiscales que favorezcan, especialmente en el mundo rural, a las familias jóvenes y a los jóvenes para acceder al empleo, para acceder a la vivienda. ¿Usted no recuerda que ha votado reiteradamente durante tres años en contra de esos beneficios fiscales que sí que están incluidos en nuestros presupuestos? Porque, mire, hay beneficios fiscales para el acceso a la vivienda rural de los jóvenes, hay ayudas económicas para el acceso a titularidad de las explotaciones agrarias, hay beneficios y deducciones en el IRPF por hijos y alquiler de vivienda para las familias, hay exención en el impuesto de sucesiones para la transmisión de explotaciones agrarias. ¿Qué ha hecho su señoría durante todos estos años? Ha estado ausente porque incluso hoy ha tenido la mala suerte de que se le ha adelantado el líder de la oposición. Y su discurso ha sonado todavía más hueco, más vacío. Era el eco impertinente de tres años en los que con su señoría no hemos contado. Que me hable usted a mí de dónde está la agenda para la población. ¿Dónde ha estado usted en la actualización de la agenda para la población? Ha estado de perfil, no ha aportado ni una sola idea, ni una sola medida, jamás. Es más, la primera de las medidas que aportó en aquella famosa moción relacionada con este tema era que la Junta tenía que constituir un grupo en el que se sentaran agentes sociales y políticos para debatir y para aportar medidas. Cuando eso se constituye, su señoría brilla por su ausencia, suponiendo que sea brillar. Mire, usted me lo ha dicho, usted me ha dado datos de lo que ha pasado, efectivamente, en términos de población durante los últimos años. Pero no le da que pensar a su señoría. No podemos, su señoría y yo, ponernos de acuerdo en que algo tendrá que ver en la evolución demográfica, la evolución de la economía y, por tanto, del empleo y, por tanto, de las oportunidades, fundamentalmente, para los jóvenes. Es que su señoría no quiere sacar ninguna conclusión ni ninguna consecuencia de esos 84.000 habitantes que esta comunidad logró incorporar. Y no estamos hablando de la prehistoria, estamos hablando de los años 2000 a 2008. Pues bien, yo creo que en eso hay que insistir. Y por eso nosotros estamos insistiendo con nuestras políticas económicas en que haya crecimiento y que haya crecimiento estable. Y por eso ha habido crecimiento estable durante los últimos cuatro años. Y eso se está trasladando al desempleo, que llegó a tener aquí hace cuatro años una tasa de paro del 22% y que en este momento está en el 13%. Mire, el crecimiento de la economía se está traduciendo en empleo. Y ya son casi 45.000 ocupados más de los que cuando empezamos esta legislatura en los últimos tres años. En el caso de los jóvenes, la evolución ha sido todavía mejor, porque estamos hablando de 8.800 ocupados más, menores de 25 años, durante esos tres años, por encima de la media nacional. Hay sectores productivos como la industria. Ustedes que se llenan la boca diciendo que aquí se marchan porque no hay oportunidades y porque no hay industria. Usted mismo firmó con nosotros un pacto por la reindustrialización. ¿Usted sabe cuántos ocupados más hay en los últimos tres años en el sector industrial? 23.000, muy por encima de la media nacional. ¿Por qué? Porque somos una comunidad netamente industrial. Y también hay datos positivos en torno a la población extranjera. El número de extranjeros con tarjeta de residencia rompió en 2017 la tendencia a la baja que arrastraba desde 2011, creciendo en 3.390 hasta superar los 176.000. Y los afiliados extranjeros a la seguridad social, usted lo debería conocer, han crecido a buen ritmo, durante los últimos 12 meses al ritmo del 6% y han superado ya en marzo los 50.400 afiliados. Mientras tanto, su señoría podrá criticar, ya se viene en criticar. La pena es que utiliza datos trucados, datos parciales, datos no ciertos y datos en definitiva con los que pretende engañarnos. Pero a la hora de aportar algo, su señoría carece de ideas, como la mayor parte de las responsabilidades que se refieren al futuro de esta tierra. Muchas gracias.